... Hola, ¿cómo le va? Gracias por estar ahí en esta cita que se renova todas las semanas. Hoy le propongo un viaje al Japón. El Japón tiene unos perros espectaculares. ¿En serio que es un espectacular? Dicen, los japoneses no tienen lugar, no tienen lugar. Adaptaron los perros al escaso lugar que tienen. Y a todos los perros le dan una característica muy particular. Perros japoneses. Si son tintoreros, después de los consejos. ¿Qué estos son cuando son cachorros? ¿Entienden? ¿50 días? Yo te aseguro, yo me acuerdo siempre en el jardín zoológico, había una zorra nuestra, no Bulpes, sino Lucision, el zorro nuestro, que había sido criada como perro. Y vos le decías, hola, ¿cómo te va? Y la tipa se ponía panza arriba para le rascar a cuál perro. Y siempre me acuerdo de esa cara que te zorraba los ojos y es como, fíjate, son estos definitivamente. Ojo, el color que tiene, como bien dijo María Rosa, muy parecido al dingo, y el color que tiene es el del zorro europeo, el del zorro nuestro. Pero, ¿qué colores? Hablando de colores, mi estimada María Rosa, que vienes con ese color fucsia de tu camisa, de tu blusa. Y va a diferenciarme. Básicamente hay tres colores, pero también hay un cuarto que no está aceptado. Primero el rojo, que es el más popular. ¿El macho es rojo? Sí, es rojo. Es rojo, y la hembra también, ¿no? Sí. Son el mismo color los dos. El rojo, el más popular, con, digamos, cierta dilución del color hacia el centro del cuerpo, ¿verdad? Sí, correcto. Siempre tienen que tener la panza, las patas, tienen que tener el color blanco en la cara, en los costados de las mejillas. Bien. ¿Qué es lo que le da la expresión? Sí. Ese siempre... Estamos, el primer color básico, el rojo. ¿Qué otro color? Después hay un color sésamo, que es con negro, que es como saltado en negro. Tiene... es muy difícil de explicar el color. ¿En la punta de los pelos es negro? Claro, es negro. Y entonces te queda como un dejo negruzco, digamos. Sí, no son negros, sino que es rojo con un toque de negro. Con un toque de... con carbonaduras. Correcto, sí. En el caso del terbúrido en ovejero belga, serían las carbonaduras. La punta de los pelos, negras. Negros, correcto. Y luego, el tercer color. El tercer color es tricolor, es negro, rojo y blanco. Negro, rojo y blanco. Y blanco. Una belleza de aquellos. Sí, sí, sí. Una belleza de aquellos. Son hermosos. ¿Y el cuarto no aceptado? Y el cuarto es el color blanco o crema, que tiene las mismas... Es como si fuera un rojo muy, muy diluido. Claro, como si fuera un limoncito, un limón o un naranja. Yo siempre me acuerdo en el dálmata, dos veces vi en la vida, un dálmata limón, una vez vi, otro y uno naranja. Que son la dilución del marrón, que cada vez es más raro ver la dilución del marrón. Y, digamos, es un limón y es un naranja. Es como si fuera una cremita suave, ¿no es cierto? Sí, esto es muy, muy cremita. Y no aceptado. No aceptado. Tiene todo el uragiro, todos los... O sea, el uragiro es el blanco. Se nota la diferencia. Uragiro. Uragiro, bien ponja. Sí, sí, sí. Como de Imamura, mi amigo Enrique Imamura. No está aceptado porque se piensa que tiene más problemas... De piel. De piel y de enfermedades también. Es más débil. Asociada genética, es más débil genética. Sí, pero se los conserva como mascotas, son perfectas mascotas y en Japón... No entré en los planes de cría. No. Digamos, en los programas de cría. No, se los considera de buena suerte. De buena suerte. De buena suerte. A ver, Mirta Legrán dice, este programa trae suerte. Digo yo, sin considerarme ni siquiera al talón de la señora a la que respeto y tuve la suerte de estar invitado cuatro veces en sus almuerzos, este perro trae suerte. Así que si usted tiene mala suerte, se compra un Shiba Inu, lo tiene como mascota, lo cuida y su vida cambiará. Absolutamente su vida cambiará. Vamos a los consejos y después, ranking canino con el Shiba Inu. Pequeño perro japonés. Power. Estás viendo la imagen de un Shiba Inu que trajo nuestra amiga María Rosa. Dicenme, ¿son dificultosos los partos? No, para nada. Saben, o sea, todo el trabajo de parto lo hacen solas. ¿Cuántos cachorros? De dos a cuatro, puede ser cinco también. ¿Promedio de tres? Sí. Vamos entonces a nuestro ranking canino del Shiba Inu. Inteligencia. Tres patitas. Un perro de inteligencia media para arriba y muy reflexivo como bueno oriental. Sociabilidad. ¿Conociste a algún japonés que no lo sea? Altamente sociable. Cuidados. Dos patitas. Los japoneses se arreglan solos. Salud. Tres patitas. Obediencia. Dos patitas. Le pertenezco. Aptitud de alarma. Porque ladran. Y aptitud de guardián no le podés pedir. Peras al olmo. ¿No ve qué chiquito? No te vas a comprar un perro como esto para que te cuide la casa, sino para que te avise. Y para que te dé lo más lindo que te puede dar que es la compañía. Levanta las endorfinas, uno de los pocos perros que además de levantar las endorfinas te trae buena suerte. Temperamento tranquilo. Utilidad, compañía, que cosa más linda que ser útil en la compañía, espacio necesario, escaso y esperanza de vida, 13 a 15 años. Mirá que cosa maravillosa poder comprar afecto, entre comillas, o obtener afecto absolutamente incondicional por 13 a 15 años. Madre Rosa, gracias en serio. No, gracias a usted. Gracias por haber estado aquí. Vamos a ver nuestro segmento de acuario desde el Shiba Inu a Zambullirnos en el agua.